Si estáis tan enganchados a las redes sociales como lo estoy yo, os recuerdo que tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Twitter. Tenéis todos los links en la descripción para darme follow. Vamos allá. No sale nada. ¿Dónde, Nico? Estás mute. Era aduana, aduana. Ah, ¿de Nico? Me han abierto la p*** ventana, tío. Aguántale, si aguantáis, si no os moréis. Me han abierto todo el techo. ¿Muerto el back? Bien. ¿En la ventana? Sí. Hay uno por servidores, ¿eh? Cargadas de servidores. ¿Qué ha sido eso? ¿Cómo? La Nico va a mitad de vida. Tenéis un ronazo ahí. ¿Hay uno en la hatch? Pero están ronando uno, ¿eh? Cuidado que te miro. F***. Bueno, en baño. Coño, me pidió buen ratón. No, no, no. Se ha tirado por piedra. Se ha tirado por piedra. Bien. Ha entrado, ahora suyo mi guapo. Ahora suyo. Coño. Y el otro en incustom. Vala. Tío, estoy loquísimo con el sonido. Le he oído el tropearse. Como la hatch. Tira una impacto al lado y no se ha p***. Bueno, ya saben que hay una cámara de Valkiria aquí puesta. Pues ya me han visto que no creo. Pon la estrés arriba, ¿eh? No te cortes. ¿Quieres ese refuerzo? No, da igual ya sé. Bueno, pues ya no lo pongo. Lo usamos en punto mejor porque va a poner uno ahí solo. ¿Me da igual? Ya puedo ponerlo aquí ya. Sí, mételo ahí y ya está. Voy a ir a Duanas, ¿eh? ¿Te hago aquí bocos de cabeza o...? No, no, no. Que vamos a tirar C4. Main. Androneando arriba, ¿eh? Voy a dejar C4 preparado. Tengo aquí en Main. Sí, fue lo que es mi caño. Están roleando ahí, sí. Yo te diré... Nikon. Están roleando. Cuidado que me veo mucho mirando a cámara y nos van a entrar. Márcame tu C4. El C4, te lo pido. Claro. Lo saben que está ahí el C4. Joder. Tira el C4, si quieres, te lo pido yo. Lo tengo en el pin 3, mis C4, mami. Ah, vale. Está el Thatcher en fuente. Customs, ¿cómo está? A mí lo he abierto, ¿eh? Puede que haya alguien. Joder. Se ha dropeado uno, Customs. Necesito ayuda. Desde la hatch de C2. Estoy encerrado, ¿eh? Muy bueno. Me va a matar desde dobles, a lo mejor. Vale, voy, ¿eh? Espérate, espérate. Está en la puerta, ¿eh? Lo tenéis ahí en la puerta derecha. Yo no me muevo, pero he metido. El pitido, el pitido. Vale, vale. Vuelvo, va a punto, volviendo. ¿Tropino? Espera. Uno entrando, puerta objetivo. Ahí, está adentro, está adentro. Hay uno adentro. Está in you. Sí, la aduana es la llana. Aduana es la llana, ¿eh? Joder, lo he visto con la cámara por el vertical, tú. No me lo puedo creer. Hay uno arriba. Y el último arriba. En aduana, ¿eh? Puerto doble de aduana. Guarden. La va de pie. ¿La ves? Está en el ping. Piqueándote en el ping 3. Se la come, muta. ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 No es posible, porque el ace murió ahí. Solo a 13-14. ¿El don camarón? ¿Quién es? Ahora lo hacemos. No es posible, Byron. No es posible. No toques la barricada de la brecha. Alto flip le diste el de la puerta doble. La verdad que si menos me aquí va a tocado, ¿eh? Porque si no... Le ven de faltar refuerzos por atrás. Una cosa. Los Fenris los dejo activados, ¿no? Claro. Y los puedes ir moviendo tú... A medida que lo necesites. Y por jaula viene uno. De jaula se lo ha pensado. Se me vea siempre este pedazo de ángulo. Rapper en la brecha principal. Escudo de osa. Están roaneando aquí. Hay un FF, ¿vale? Bastante tocado. No, por eso no. Sí, muerto el tacho. Está fútate. Hay dos o tres en la brecha. Por piedra. Me ha abierto otra vez. De la... La pared está de piedra. Es que creo que cae la gente ahí fuera. La gente en la brecha aún. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Yo te digo que sí. Nada. En la puerta de la brecha, además. Alguien me tiene que echar un cable que estoy tocado. Eh, bueno. Plantando, plantando, plantando. Hay que hacer smoke aquí abajo. La planta, eh. ¿Por qué estáis todos para allá? Arriba FCTV en el semimuro. Hay uno. Aguantar, aguantar, aguantar. Logo izquierda de la puerta. Estaba en FCTV esa. La última vez que se la vio, eh. Mírala. Está rompiendo la pared. Bueno. Cabrones, tío. ¿Dónde estás, smoke, cabrón? Estás abajo del todo. Abajo, quitándoles al tío de... Yo me he cargado uno en fuente y me han tumbado justo. Todos los drones se quedan en la puerta de ahí, güey, ¿no? Hay un mute. Eso es un C4. Y el resto estaban por fuera. No sé qué estarán haciendo. La solid gira para abajo y no te puedo tirar vertical. Nah, la solid da igual, sí. Y en lo que tarda en... Usar la F para spotear donde están desplantando... Hay uno en taller, creo. ¿Me abrís la ventana desde peaje? O la pego de hostias. Son la puerta, perdón. Yo te abro, yo te abro cuando eres lech. Vale. Hay falta Claymore aquí atrás. Esta ventana está ready para saltar, eh. Y aquí nos faltaría una Claymore. Pero bueno. La ventana de Shangui está... Byron. Un saludete, eh. Yo le puse una nomás en salto. ¿Cuándo queráis? Le puse Claymore, le puse Claymore, le puse Claymore, Nico, Nicolás. Vamos. Dale, Candela, eh. Quiero tirar una nomás, por favor. Me tiran C4. Madre. What? Hay Warden, vale. Cabrón. Hay Warden, eh. Cuidado el pick. Hay humo. Yo he ido todo pancho esperando a que se pase el humo. Yo creo que es hora, que ahora es un buen momento. Están los tres juntos. No. Muerto. Muerto otro. Y derecha, ¿no? Ahí está. Muy bien, muy bonito. Y... ¿No? Así. Así organizaditos. El capitán con ligera. Cabrón. La ligera esa está cheta. Cabrón. 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 ¡Gracias!